Yo me he desconectado 100% de todas las redes sociales. Lo único que tengo ahora es la Skype personal, que no es una red social. Y luego Reddit también. No sé si usas Reddit, pero entro a Reddit y es totalmente anónimo. Entonces, creo que para mí las redes sociales se habían convertido en tal vez una obsesión o algo así. Entonces, dejé de usar Facebook completamente hace como cinco años y luego borré mi cuenta. Porque me sentía como si fuera una tarea, cada vez entrando y viendo política y problemas. Y al final decidí que no era bueno para mi salud mental. Y ahora vivo como un poco más sencillamente sin esa influencia. Si usted decide inactivarse o irse de la iglesia restaurada de Jesucristo de los santos en los últimos días, ¿dónde irá? Tierra. Si te alejas de esta religión, lo pierdes todo. Lo pierdes todo. Todo lo que importa, lo pierdes. Hola, buenos días, tardes, noches a todos los ex-mormones que visitan este canal. Estoy muy emocionada hoy porque he conseguido conectar con el fundador y el creador de este espacio. Que muy amablemente y muy generosamente me lo ha dejado en herencia. Que es una herencia así que ha caído sobre estos hombros. Pero bueno, he tratado todos estos años de llevarlo como he podido. Y ahora sé que la comunidad no ha dejado de estar preguntando qué es de Aarón. Solo para poner en contexto un poquito a Aarón Tunel y su gatito. Es el gato Miguel. Sí, el gato Miguel, qué guau. Es el creador de este espacio y de la página de Facebook. Y pues de los canales ex-mormones, tiene un testimonio de su travesía por la iglesia que tiene 11 años de antigüedad. Y es, estamos hablando de canales ex-mormones, el más visto con más de 800 mil visitas. No, tengo que tratar que habla de ex-mormonismo. Así que bueno, Aarón me estaba contando otras cámaras y ahora nos va a poner al día a todos. Que ha estado fuera de foco de todo esto. Y nada, tenemos muchas ganas de hablar contigo. Vamos. Muchísimas gracias, Valia. Es una oportunidad muy impactante. No he estado conectado con las redes sociales, ni con Facebook, ni en realidad prácticamente nada del mormonismo. Durante estos cinco o seis años estoy investigando y haciendo exploraciones en el mundo fuera del mormonismo. Y ha sido muy lindo. Estoy súper emocionado para poder hablar sobre todo esto y tal vez dar un pequeño resumen para todos los que podrían estar interesados. Entonces, gracias a ti por esta oportunidad. Y gracias por haber llevado a cabo todo lo que estás haciendo, sigues haciendo con las comunidades en las redes sociales. Muchas gracias, Aarón. Muchas gracias, de verdad. Es que es una responsabilidad grande que yo no sabía la medida, la dimensión, digamos. Pero estoy muy, muy contenta porque es un espacio donde todos pueden expresarse, ateos, creyentes. Entonces, bueno, y entre toda esta gente que ha participado, que ha conocido el canal, muchos atraídos por tu historia también, que siempre preguntan qué ha sido de tu vida, que tu testimonio ha motivado, por decir así, a seguir investigando y luego ya encontrar su propio camino cada uno. Pues muchos nos hemos estado preguntando eso. ¿Qué ha sido de tu vida? Y ¿cómo es la vida fuera del tema, ex-mormón? Ah, wow. Entonces, empezamos con esa pregunta. Sí, a ver. Ok. La vida fuera del mormonismo. Yo creo que cuando empecé el canal y empecé a traducir los vídeos de Sean McCraney y hacer mi vídeo de mi testimonio que tiene esas vistas, creo que tenía, yo tenía como una intensidad personal, una, tal vez una obsesión con la búsqueda de la verdad y con el, no sé, el gritar de mi, acerca de mi decepción con el mormonismo y realmente lo que necesitaba era una forma de expresarme y luego encontrar este otro camino. Entonces, el hacer el canal, entrar en las redes, hacer los vídeos, eso todo fue parte del proceso de redescubrimiento, uno podría decir, de mi propia identidad. Y tenía que desechar lo que era el mormonismo para mí y con un poco de enojo, intensidad, obsesión, lo que uno, lo que quieras. Poderlo excluir de mi, de mi identidad y volver a reabsorber las partes que fueran compatibles con la nueva persona que quería ser. O sea, no todo del mormonismo es malo. No existe ninguna, en mi opinión, o sea, o por lo menos pocas religiones que sean totalmente malas. Y el mormonismo es uno de ellos. Hay otras religiones que son peores. El mormonismo me enseñó, o tal vez la experiencia familiar también que experimenté en el mormonismo, conservativa. Me ayudó a aprender a trabajar duro, a ser autoresponsible, a comunicar con la gente. Me enseñó a través de la misión a aprender español y experimentar el vivir fuera de los Estados Unidos, cosa que ayudaría mucho si más americanos lo hicieran. Entonces, yo he tratado de agarrar esas cosas, aprender de ellas y seguirlas aplicando en mi vida. Y las cosas malas, que sí, hay muchas, hay muchas cosas malas, dejarlas atrás y convertirme en una persona menos obsesionada. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora con esta libertad? Pues, ahora tomo café. No sé si tomaba café en los tiempos de hacer las otras entrevistas, pero tomamos café. Tenemos un terreno aquí de dos y medio, no sé si es la palabra, acres, acres. Sí, o hectárea, acres, sí. Acres, sí. Bueno, tenemos aquí pollitos y tenemos un jardín y tenemos los animales y tenemos, yo tengo tres hijos y para los que no sepan y vivimos en el, en el, ¿cómo es? En el paisaje, en el countryside, no sé. En el campo. En el campo, sí, exactamente, muy bien. Y, en realidad, estoy muy, muy lejos del mormonismo ahora. No visitamos ninguna iglesia. Tratamos de aplicar lo bueno que aprendimos del mormonismo a los niños. Mi esposa sigue siendo cristiana. Yo, mientras tanto, he explorado otros medios de espiritualidad, los cuales podemos discutir o hablar un poco más adelante. Pero estoy, estoy tratando siempre de volver a redescubrir las cosas que me daban gozo fuera del mormonismo, al lado, en paralelo con el mormonismo. Volví a meter los niños en Boy Scouts. En Estados Unidos, el Boy Scouts era como parte de la experiencia mormona. Sí. Y cuando me fui del mormonismo, lo rechacé completamente. Pero siendo padre y, como te digo, un poco conservativo, volví a preguntarme, bueno, ¿cuáles fueron las partes buenas de mi niñez? Rescatar. Y la realidad era que el mormonismo, digo, los Boy Scouts habían sido una parte muy saludable para mí, el poder explorar las montañas y aprender a cuidarme a mí mismo. Entonces, dije a mis niños, metámonos en Boy Scouts y están haciendo eso. Mis suegros han aprendido a aceptarnos un poco mejor. Han visto que nuestra vida, nuestro matrimonio no ha caído en pedazos. De hecho, somos más fuertes que nunca debido a esa introspección y ese deseo de continuar con una familia íntegra. Y los hemos sorprendido, yo podría decir. Y ahora nos aceptan. También mis padres han aprendido a aceptarnos. Se quejan un poco todavía por ciertos detalles. Pero he aprendido a poner más enfoque en mi carrera y poderme sacar un poco de propósito de mi carrera en ingeniería. He aprendido, de hecho, eso sería una buena forma de resumirlo. He aprendido a buscar mi propósito, no en mi religión, pero en mí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero ser? ¿Cuáles son las cosas que me dan ese gozo? Y explorarlas. Esa sería una buena forma de resumirlo. He aprendido a conocerte. Has empezado a conocerte quién eres realmente. Sí, exactamente. ¿Y cuál es la persona que quiero ser? Y no estar decepcionado en mí mismo cuando no logro mis ideales o mis metas. Pero solamente tratar de hacer lo mejor al día siguiente y seguir aprendiendo y tener ese loop de autoalimentación espiritual en cuanto a mi propósito. Sí, mi propósito, digamos. Genial. Y en cuanto a estos medios de redes sociales y todo, ¿con qué te quedaste? ¿Descartaste todo al final? Sí, yo me había metido en las redes sociales como para todo el mundo. Eso era muy nuevo. Fue una nueva influencia en el mundo. Y como una sociedad, hemos tenido que aprender de esa experiencia de la introducción de las redes sociales. Y para mí, no era una cosa saludable. Sí es bueno para llegar a conocer a la gente de otras partes del mundo y oír las opiniones de la gente que es muy diferente. Pero para mí, las redes sociales representan prácticamente una vida virtual. No es la realidad que uno experimenta en su casa, en su terreno, en su barrio, en su lugar de trabajo. Y uno puede distraerte o confundirte poniendo demasiada atención en las redes sociales. Entonces, yo decidí que para mi propia salud mental iba a borrar todas mis cuentas. Entonces, yo ahora tengo una cuenta de Reddit que yo entro en Reddit para hacer mi adicción al scrolling. Pero es anónimo y no meto mucha información personal en Reddit. Pero he borrado mi cuenta de Facebook, no tengo Instagram, no tengo nada. De hecho, eso me ha ayudado a enfocar más en mi jardín, en mi esposa, en mis niños, en mis pollitos. Porque no estoy distraído por lo que pasa en ese espacio virtual. Al final absorbe mucho tiempo, es cierto. Y pierdes vida, ¿no? Partes de la vida real. Exactamente. Por estar ahí metido, sí. Es lo que suele pasar. Si no aprendemos a distinguir eso de la vida real y tomar un tiempo sin enfocarse o volcarse. Pero también, digo yo, todo tiene su tiempo, ¿no? Y tú lo has tenido. Es cierto. Muy intenso. Porque estábamos ahí al pie del cañón. Bueno, yo dejé la iglesia un día y al poquito encontré tu testimonio. Y de ahí ya empezó todo. A saber que había una comunidad de Pomona. A ver por qué lado me podía ir, ¿no? A cuestionar mis propias creencias, etcétera, etcétera. O sea que debe... Que diste el puntapié inicial. Exactamente. El descubrir esa información te derrumba la identidad personal. Porque has puesto tanto enfoque en el mormonismo y tu identidad mormona. Y cuando eso se borra, te deja con un gran hueco. Un hueco que tal vez muchas personas no experimentan. Pero tienes que llenar ese hueco. Y puedes llenarlo con sus redes sociales o tu trabajo o ideales nuevas. Pero tienes que llenarlo con algo. Y es una oportunidad realmente. Es una gran oportunidad porque como adulto, se supone que uno puede tener un poco de sabiduría al construir esa nueva vida. Tienes la habilidad de decidir, tomar la decisión de lo que vas a meter en tu vida. ¿Cuál va a ser tu fundación nueva para la vida número dos? Sí. Y eso realmente es una oportunidad que pocos pueden experimentar. Sí. Sí, sí, ¿no? Y la prueba clara eres tú, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces yo también me he preguntado, y no sé si los que se dedican a esta divulgación también, dicen, después de esto, ¿habrá un día en que deje de hablar por completo y haga como Arón? O como habrá algún día o sí, darse esa oportunidad o por lo menos la semilla de la duda, ¿no? Que eso es lo que mantenías tal vez tu ausencia ha generado esa duda, ¿no? De decir cómo es posible que una persona que ha estado primero, la primera parte de su vida tan implicada en la iglesia, luego otra facción de su vida ha estado tan implicada en la vida fuera de la iglesia y la divulgación, a pasar a un tercer paso de dejarlo todo atrás y vivir realmente la vida tal cual, o sea, la vida real, la vida siempre recién consciente. De hecho, tuve un éxito en cuanto a eso recientemente. Estuve afuera de la casa trabajando en algo y surgió, estuve escuchando algo y surgió la palabra baluarte. Y hay un himno en la iglesia, ¿cómo es? Un baluarte es nuestro Dios. No recuerdo cuál es la frase exactamente, pero es un himno que solíamos cantar en la iglesia. Y a la vez hay un programa, una serie que vemos frecuentemente en nuestra familia, las Gilmore Girls, las chicas Gilmore. No sé si la tienen en... pero lo vemos todo el tiempo. Hemos visto la serie entera como 15 veces. Lo tenemos puesto todo el tiempo. Y hay una línea donde se burlan. Dicen en la película, ¿qué diablos? Es un baluarte, porque es una palabra muy vieja. Y estuve ahí trabajando y oí esa palabra, y en vez de pensar en el himno, pensé en este programa de televisión. O sea, para mí eso fue una señal de que las otras influencias habían tomado más importancia en mi vida que los himnos, que el mormonismo. Que las cosas nuevas ya tomaban el espacio en mi cerebro, en mi consciente. Y antes de irse hacia el lado del mormonismo, ya has pensado en otra cosa que no tiene nada que ver. Eso es un triunfo. Exactamente. Para mí era un triunfo. Y lo comenté a mi esposa. Le dije, mira, no pensé en el himno. Y no es decir que aquel himno sea tan ofensivo. Solamente que eso ya, el ruido del mormonismo se había callado. Ya forma parte del pasado pasado. Del pasado. Del pasado, exactamente. No, me parece una gran lección realmente que hay vida fuera de la iglesia y también hay vida fuera del exmormonismo, ¿no? Es una vida, si lo haces con propósito, puede ser una vida mejor. Cuando esa parte del mormonismo que es tu, se me va la palabra, mi identidad. Cuando esa parte de tu identidad sale, tienes esa opción de meter cosas nuevas en ese espacio. Y si lo haces con cuidado, puedes construir una vida muy bella. De hecho, ahora me siento más bendito que nunca. Bendecido. Porque he podido meter cosas buenas. Hay mucho espacio para todo lo bueno en esta vida tan abierta. Y tengo la libertad. Tengo las buenas pautas, los buenos ideales que me enseñaron en el mormonismo. He podido llevar esos para adelante y absorber cosas nuevas del mundo. Es una buena oportunidad que hemos tenido como exmormonis que podemos realmente aprovechar. Tal cual. O sea, te veo pleno, la verdad. Te veo muy, que llevas una vida plena, así, plenórica. Pues qué bueno. Qué bueno porque me decían todos los fieles, he visto en tus ojos una falta del espíritu o algo así. Algo que decían los odiadores. Y siempre ven las carencias propias en los demás, ¿no? Se realiza mucha proyección en ese sentido. Pero se abre un abanico de oportunidades, de posibilidades de tocar muchas otras cosas, ¿no? De romper barreras, dejar las cosas limitantes primero de la religión, luego del activismo también, por lo que veo en tu caso. Y claro, ya se amplía, ¿no? El mundo. Exactamente. Ha sido mucho mejor. Mis problemas, las obsesiones que tenía con el mormonismo, para mí tenían mucho conjunto con dificultades familiares que yo experimenté, criándome en una familia mormona en el oeste de los Estados Unidos y con un padre paranoico. No sé si los extranjeros fuera de los Estados Unidos lo saben, pero existen muchos diferentes sabores del mormonismo aquí en el oeste de los Estados Unidos. Hay como los que son parte de la mayoría que son normales, mormones normales. Pero existe también una subcultura de, no quiero usar la palabra extremismo, pero podríamos llamarlo ultratradicionalismo y paranoia acerca del gobierno. Y puedes encontrar en las noticias historias de grupos de mormones, diferentes grupos que están súper interesados en las profecías acerca de los tiempos delfines. No sé cómo, de cuándo Jesús va a volver a la tierra y cuándo todos vamos a hacernos esclavos. Y mi padre estuvo súper interesado en eso. Y nos crió en un ambiente de supervivencia, vivencia, de ahorrar mucha comida y armas de fuego y oro. Y teníamos todo eso como parte de nuestra crianza. De hecho, mi padre quiera... No tendremos un bunker por si acaso, un sótano así. Prácticamente, prácticamente. De hecho, mi padre, como doctor, invertía todo lo que ganaba en su carrera en armas, oro y cosas así. Comida que podríamos guardar. Y entonces yo me criaron en esa subcultura, lo cual también complicó mi actitud hacia la iglesia. Porque en cierto aspecto, esa forma de pensar es compatible con el mormonismo. Es parte del mormonismo. Puedes verlo en las enseñanzas del Brigham Young y algunas de las enseñanzas de Joseph Smith. Entonces, es súper compatible. Ese delirio de persecución, de... Sí. De temor, de sobrepreparación. Y no me entiendes mal, pero todavía nosotros tenemos comida extra en la casa. Y yo soy... Yo creo en lo que nosotros llamamos la segunda enmienda de los Estados Unidos de poder poseer armas de fuego. Eso. Ya. Nosotros como estadounidenses creemos en esas cosas. Es parte de la cultura profunda, además. Está muy arraigado eso. Exactamente, pero en ciertas ocasiones puedes llevarlo demasiado. Y me crearon en ese ambiente. Y parte de mi salida de la iglesia también incorporó el distanciamiento de mi propia familia. Pude salirme también de esas actitudes negativas de paranoia, de obsesión con el gobierno, obsesión con el dinero. Entonces, eso también dejó un hueco que podía llenar con cosas buenas. Y ahora sigo teniendo conexión con mi familia, pero no tan intenso como antes. Menos comprometida con esas causas. Sí, sí. No forman parte del fondo de mi consciente. No sé si... Sí. No son parte de mi perspectiva, de mi cosmovisión. Sí, de que uno vive para eso, enfocado en eso solamente y... Y resulta que te despiertas todos los días en una pesadilla. Tu vida, si tienes esa paranoia, si tienes esas creencias que forman parte de tu ser, que traen negatividad, uno se despierta cada día en una pesadilla. Tienes que sobrevivir la vida en vez de disfrutarla. Sí. Y pasaba también con la iglesia, ¿no? Cuando estabas implicado, o por lo menos me pasaba así, la segunda venida que ya va a ser y que puede ser cualquier momento. O veías una noticia catastrófica, lo que pasaba en mi caso, por ejemplo, y decías, voy ya, Cristo viene pronto otra vez. Sí, clásico. Estabas con ese temor y ahora, digamos que has dejado ese temor a esa supuesta amenaza o no sé cómo se quiere interpretar. Sí. Por otra, ¿no? Que es ya del aspecto cultural. De que la segunda enmienda, nos vamos a atacar unos con otros y tenemos que estar preparados y esto por algo más libre. Exactamente. De hecho, antes, cuando cosas catastróficas pasaban, yo pensaba, ay, viene pronto la segunda venida, con tal vez un poco de emoción para el fin del mundo. Y ahora, ahora trato de pensar, cuando sucede algo malo así, trato de pensar, ¿qué puedo hacer yo para arreglar eso? Porque el mundo no va a terminar mañana. Vamos a tener que seguir. Mis hijos tienen que continuar, tienen que procrear y debemos tratar de arreglar las cosas y vivir con más compatibilidad, entendernos mejor para reducir estos problemas, para que nuestra especie continúe. No esperamos el fin del mundo. Ahora esperamos un mundo mejor. Ya no son los ochenta donde también sentíamos esa amenaza de que cualquiera podía apretar el botón rojo. Sí. Y una amenaza nuclear o algo así. Pasas de una paranoia a otra. Es una enfermedad mental que uno puede conseguir, el tener que siempre estar enfocado en lo malo. Realmente necesitas encontrar una forma de salir de eso y ver lo bueno, enfocarte en lo bueno del mundo. Si tienes una persona en el trabajo que te da problemas, trata de encontrar lo bueno, lo compatible, lo que puedes entender de esa persona, en vez de enfocarte en lo malo. Y tenemos un problema con eso en la cultura actual. Sí. Porque es difícil hacer entender a esa persona que no va a pasar eso. Te dicen eso, falto de fe, primero en la iglesia y luego en estas cosas, ¿no? Que no creas que puede ser posible que pasen y todo. Claro, mantener ese estado de hipervigilancia no es sano. Sí. Pero puede ser divertido y te da una cierta satisfacción personal al saber que tú sabes la realidad. Tú sabes de las conspiraciones y realmente te hace infeliz, aunque te da cierto placer en jactarte de saber que tú eres el único que sabe. Sí. Tú eres el bueno. Sí, sí. Eso pasa. El perseguido. Pasa muy a menudo, sí. Con la iglesia que era eso, nosotros tenemos la verdad y tiene que ser difundida y todo. Y luego descubres toda la farsa o como uno le quiera llamar todo el montaje, ¿no? Este que se ha ido produciendo incluso con nuestra colaboración. Porque nosotros no olvidemos que hemos formado parte de eso, ¿no? Exactamente. Tú como misionero y eso. Y claro, renegar de eso también. Lo veo en muchos youtubers. Ahora como ha salido TikTok también. Eso sí, te tengo que contar desde este lado de las redes sociales que hay muchísimos exmormones divulgando. Eso es bueno. Sí, sí. Eso es bueno. Porque significa que esto ha crecido y que ha proliferado. Y yo me alegro mucho. Ya no somos esos dos o tres locos que hablaban, ¿no? Que se habían ido de la iglesia. Y que decían, me fui de la iglesia mormona. Ahora buscas eso y salen videos, pero a montones. Y eso es buenísimo. Porque significa que el mensaje ha llegado y que, pues, se está difundiendo, ¿no? Y claro, sin caer en ese delirio, como dices, que ahora yo sé la verdad del mormonismo. Ya soy otra vez como el elegido, como el wow, ¿no? Existe también un peligro real de caerte en el nihilismo. De hecho, yo luché un poco con eso. Cuando uno llega a creer que no existe, tal vez no existe Dios, o no existe ninguna verdad objetiva o morales objetivas, Es muy fácil caerte en el nihilismo y buscar una vida de hedonismo o de simplemente placer o de que no te importen los demás o los morales o ideales, que pierdes todo ese perspectivo. Y yo descubrí después de mucha auto... Introspección. 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 Que, aunque fuera la realidad de que tal vez esta vida no tiene ningún propósito, es bueno ponerle un propósito. Tú puedes enfocarte en lo malo, en la idea de que, ah, no hay propósito en nada de esto. Pero existe también el otro lado, el lado brillante de que es como una pintura esperándose a pintar. Waiting to be painted. No sé cómo lo dirías, pero tú puedes crear. Tú puedes crearte un propósito y puede ser un propósito bueno que te llene con un sentimiento de gozo que te puede acompañar todos los días mientras buscas esas oportunidades de traer gozo al mundo y conectar con los demás. De hecho, eso es algo que me ha ayudado también en mi trabajo. Mi trabajo, mis conexiones con familiares y con amigos. No los veo ahora como outsiders, forasteros o del otro. Claro. Puedes aceptar más a las personas. De hecho, hablando de eso, cuando primeramente, la primera vez que puse aquel video, mi testimonio sobre el mormonismo y la ciencia, estuve en una etapa de mi vida súper interesado en el cristianismo. Yo creo que eso es natural. No. No es una búsqueda. Exactamente. Exactamente. Entonces, para mí es muy difícil ver ese video porque no creo en esa cosmovisión. Ya no veo las cosas así. Entiendo que ayuda a los demás, los que están pasando por lo mismo. Claro. Pero es una parte de una jornada más grande. Y lo que realmente me ayudó es, entré en terapia por un poco de tiempo, unos como seis meses tal vez, y eso me ayudó a aprender que podía empezar a guiar mi propia vida. Pero es muy difícil, aunque te enseñen nuevas ideas o una nueva perspectiva, es muy difícil tomar esas nuevas creencias e integrarlas en tu propia, a tu corazón. Es difícil absorber algo. Aunque te digan, mira, el mundo es así, es muy difícil cambiar tu corazón, cambiar tu mente, para que puedas empezar a realmente creer eso y llevar tu vida en línea con esas nuevas ideas. Lo que realmente me ayudó es que estuve escuchando un podcast de Joe Rogan. Probablemente conocen Joe Rogan. No soy súper aficionado de Joe Rogan, pero a veces. Pero le gusta mucho hablar acerca de las plantas mágicas. ¿Psychedélicas? Sí. Psicodélicas. Psicodélicas, así se dice. Y eso me impactó mucho, habiéndome criado en un ambiente tan raro, tan pesimístico, tan paranoico. Tenía mucho peso sobre mis hombros acerca de lo malo que puede suceder en la vida y la trampa del mormonismo y miles de otros problemas. Y me daba una ansiedad y una depresión y por muchos años me era difícil levantarme en las mañanas de conectar con familia, con mi ambiente, con los demás. A pesar de ir a la terapia, como no me penetraban esas nuevas ideas de que la vida podía ser diferente. Hasta que oí un episodio y estaban hablando de estas plantas mágicas y dije, eso me interesa, voy a conseguir un cactus que se llama San Pedro. De hecho, probablemente lo conoces. Sí, me comentaste. Porque es de América del Sur, exactamente. Y me hice un té y lo temé y totalmente cambió mi perspectiva acerca de casi todas las cosas que me daban problemas. Poco a poco podía irme cambiando el corazón. No hablas así del cerebro que están así todas llenas de telarañas, ¿no? Que no las usamos. Entonces, sí, uno... Me limpió todo eso y me ayudó a conectar más con mi esposa y mis hijos. Me daba nuevas ideas en el trabajo y, pues, en cada parte de mi vida me penetró. Una pregunta un poco impertinente y, si quieres, la saco el sinónimo. ¿Tu esposa aprobó? No. Pero ella no se crió en el ambiente que yo experimenté. El ambiente de otro entorno. Sí, sí. Ella tiene todavía una familia muy estable, sus padres amorosos. Y, pues, yo no puedo contar su historia, pero para ponerlo en breve, ella no estuvo tan conectada con la iglesia como yo. Ella había experimentado como joven un poco de una vida fuera de la iglesia y topó con unos problemas que le hizo volver, pero sin necesariamente creer en todo. De hecho, me confesó luego que realmente no tenía un testimonio de José Smith ni del libro del mormón, pero podía reconocer que la religión le había dado a sus padres una vida muy estable. Y ella quería tener esa vida estable también y estuvo dispuesta a aceptar la iglesia en su vida para poder tener esa estabilidad. Entonces, cuando yo me fui del mormonismo, ella luego, después de un par de años, decidió también sacar su miembresía. Pero no le dificultó en absoluto volver a tomar café o ver películas divertidas que nunca habíamos visto. O sea, una vez que ella vio que nuestra vida podía ser estable, estuvo mucho más cómoda aceptando la nueva vida. Sí, uno se llega a, claro, esa tranquilidad porque ya estás fuera de toda amenaza, ¿no? Sí. Porque vivimos constantemente. Tal vez amenaza es una palabra muy fuerte, pero es la sensación. En cuanto a las plantas mágicas, ella siempre ha sido esa persona adversa al riesgo. Entonces, para ella esto representa un riesgo que no necesita adoptar en su vida. Pero nos ha ayudado por mi parte. Claro, es una característica. Era yo que necesitaba el ajuste, yo creo. Sí, sí. Salir eso de la zona. Sé que está muy trillado, ¿no? Eso de salir de la zona de confort. Pero tal vez tenías que ver eso, otras partes y, como tú dices, recolocar, ¿no? Llenar vacíos también. De alguna manera llegaste a encontrar respuestas allí. Sí, respuestas. Yo siempre he sido un buscador. No sé si ustedes usan la palabra así, buscador, pero hay personas que buscamos, ¿no? Siempre estamos buscando dónde, cuál es mi propósito, cuál es la verdad. Buscando por todas partes, probando muchas cosas distintas en esa interminable búsqueda de algo. Y yo conozco a muchos buscadores todavía. De hecho, en mi vida actual, no son solamente mormones. Es una psicología de estar siempre buscando. Y tarde o temprano tienes que encontrar. Tarde o temprano tienes que dejar de ser un buscador y decidir que quieres ser un encontrador. Tienes que encontrar. Y a veces las respuestas no son tan satisfactorias. No puedes tener esa confianza, ese fuerte testimonio de la verdad, pero puedes tener paz. Sabiendas que a veces no hay respuestas. Y esa es la respuesta. Sí. Y esa misma inquietud de ser un buscador es lo que también te ha sacado de la iglesia. Exactamente. Exactamente. Sí. Sí. Sí, chistoso. Buena observación, sí. Sí, de eso de experimentar y todo. Y yo sé que las mujeres en ese sentido de probar cosas como tú has hecho con las plantas y todo, sí que somos más prudentes. O sea, tendemos a pensarnos lo más. Por eso yo entiendo mucho a tu esposa que ella haya sido más cautelosa, ¿no? En ese sentido. Y aparte que es otro entorno, otros orígenes. Porque vuestras familias originales son distintas, ¿no? Sí. Y esto me conecta con otra pregunta. ¿Tu familia y la familia de tu esposa, vuestras familias, siguen en la iglesia? Sí. Sí, todas. Bueno, la familia de mi esposa, ella tiene solamente una hermana que sigue siendo mormona. Pero su otra hermana y su hermano habían dejado la iglesia muchos años antes de nosotros. Wow. No reflexivamente como nosotros, sino que decidieron que ya no era para ellos y se alejaron. Vamos a decir que se alejaron de la iglesia antes de irse de la iglesia. Mi familia, tengo una hermana que experimentó, su crianza era muy similar a la mía. Teníamos como el mismo lugar en la familia, la misma actitud, la misma cosmovisión. Ella se casó con un hombre fiel en la iglesia, pero tal vez un poco más tranquilo. Y yo creo que a ella le gustaría tal vez salir de la iglesia, no estoy seguro, pero ella necesita la... La iglesia hace cosas para ella, para su vida, y le da esa conexión con su esposo. Tal vez ella no cree 100% en la iglesia, pero ha encontrado un camino que le da la estabilidad. Y hablamos a veces acerca de los problemas con la iglesia, y ella los entiende y los acepta, y tal vez no cree como debe. Pero su vida incluye la iglesia, y no hay por qué tumbar o romper eso. Sí, no tienes que romper eso. Claro, porque también no tiene necesidad, ¿no? Si hay estabilidad dentro y ellos se manejan en ciertos límites, digamos, o sea, tienen sus límites establecidos. Y, como dicen, no les ha pasado nada, porque hay historias realmente tremendas. Tremendas. Las veces que te marchaste ya en adelante, han empezado a llegar historias al canal que realmente te rompen. Sí. Uf, hay muchas entrevistas muy fuertes de gente incluso que ha llegado a perder la vida. ¡Wow! No me sorprende, en absoluto. Es una lástima. Y es que estás, durante esa etapa de salir de la iglesia, estás tan vulnerable. Y hay otras influencias, como la iglesia, diciéndote que te debes divorciar, o otros familiares que te rechazan. Y es un periodo súper difícil. Y tal vez hay ciertos casos cuando es mejor quedarte en la iglesia porque el irse, el irte puede ser tan destructivo. Yo lo reconozco. Y había un tiempo cuando yo no podía reconocer eso porque estuve tan enojado con la iglesia, no podía ver ninguna razón para quedarte. Y ahora esa no es mi perspectiva. Yo también he encontrado eso de aceptar que hay gente que ha hecho ahí su mini ecosistema donde puede sobrevivir dentro, segura de muchas cosas, teniendo mucha cautela, sabiendo del fanatismo, sabiendo reconocer comportamientos y todo. Y mantenerse, bueno, en su burbuja estable, tanto si cree como si no cree al 100% en la iglesia. Y esa gente existe. Y claro, no es eso de que todos los mormones son malos y esos delirios mesiánicos, ex mormones, de decir, le tengo que abrir los ojos. O sea, no soy nadie. No somos nadie para abrir los ojos. Simplemente se suelta información y quien la puede asimilar y trabajar con eso, toma una decisión. Y hay mucha gente que sabe la información y opta por quedarse. Y a mí me parece también súper respetable eso, ¿no? No sé si será precisamente el caso de tu hermana, pero lo entiendo. Sí, y hay otras sectas que son 100 veces más perjudicales que el mormonismo. Uno no experimenta abusos físicos y abusos sexuales como parte de la doctrina mormona. Y hay otras sectas donde sí. Yo conozco a personas que son partes de sectas mucho peores. De hecho, conocí a un amigo aquí en Flagstaff que era parte de Children of God. No sé si conoces esa secta, pero este amigo, él se crió en esa religión y me contó sobre muchos abusos que la gente tiene que soportar siendo parte de la misma religión. Entonces, yo me considero ahora lucky. Sí, afortunado. Tengo la suerte de no ser parte de esa religión. El mormonismo es bueno en comparación. Entonces, puede haber un medio donde uno puede encontrar el balance. Y tal vez eso incluye el mormonismo en ciertos casos. Tú lo has dicho, balance, ¿sí? Un equilibrio. Exacto. Pues, bueno, genial, genial. O sea, estoy viendo muchas cosas. Y también algún tiempo he pensado, wow, qué radical, Aarón, ¿no? Que se va y lo deja todo y todo. Pero, claro, entiendes mucho. O sea, entiendes mucho de los beneficios que has encontrado yéndote, alejándote de este mundo, ¿no? Y también, no sé si te ha pasado, a mí sí, te comento, que, claro, uno deja de globalizar o de encasillar de que todos los miembros son o malos o tienen un fallo y todo. Y que los ex mormones somos perfectos, ¿no? Ni lirismo, como dices tú, ¿no? Ya uno se da cuenta. Los ex mormones somos perfectos, yo creo. Primero. No, es broma. Es broma. Hay gente buena y hay gente mala. Existen en todas partes. Y dentro y fuera de todas partes. Dentro y fuera de la iglesia. La iglesia no es parte de esa ecuación de que una persona sea buena o mala. Los encuentras en todas partes y todos tenemos la habilidad de ser bueno o malo. Y la iglesia realmente no influye eso porque viene de tu corazón. Yo creo que tal vez los líderes o los más altos, el profeta, los apóstoles, para mí es difícil creer que sean buenas personas. Porque tienen que saber la historia de la iglesia. Tienen que seguir contando mentiras. Es muy difícil para mí aceptar eso. Pero yo entiendo que la vasta mayoría de los miembros son inocentes, como yo. Inocentes de... Mencionaste la obra misional. Yo cuando era misionero fui a la República Dominicana y me entré en esas casas predicando el evangelio y diciéndoles con sus pisos de tierra y los techos de ramas y los niños desnudos afuera jugando en el séptico que era real en la Dominicana. Y yo les decía, mira, tienes que pagar 10% de tus ingresos a esta corporación. Y yo creo que lo he mencionado antes, pero me siento no exactamente culpable porque yo sé que yo era inocente. Yo tenía lo mejor en mi mente. Traerles el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso. Yo tenía la... No quiero usar la palabra virtud, pero tenía esa inocencia. Y la iglesia no. Entonces, yo entiendo que la vasta mayoría de los mormones tienen esa inocencia, no entienden los problemas. Y para ellos es muy difícil entretener la idea de que podrían haber problemas con el mormonismo. Entonces, parecen ser enojados o malvados, tal vez, porque tienen temor. Son inocentes. Ven que la iglesia es una bendición para ellos. Y eso es una lástima porque opino que podrían ser más felices fuera de la iglesia, pero no tengo la certeza. Y yo no puedo ser la persona que tumba su fe innecesariamente. Exacto. Es una búsqueda y una elección personal. Yo también estoy muy a favor de defender eso, ¿no? La búsqueda personal. Solo proporcionar la información y luego, pues, presionar. Porque caeríamos en lo mismo que hace la iglesia, ¿no? Que te mete con cucharas y todo. Sí. Tú también, bueno, nosotros asistíamos para recibir ese tipo de alimento. Y ahora, pues, eso, tenemos esa elección, ¿no? Esa capacidad de decidir. Ya no me gusta usar mucho eso del albedrío, pero... El libre albedrío. Y creo que tu ser, nuestro ser, necesita un alimento espiritual. Y cuando sales del mormonismo, no vas a recibir esa vitamina. Tarde o temprano, tienes que encontrar esa vitamina en otro lugar, yo creo. Y creo que es parte de lo que necesitamos como seres humanos, un poco de espiritualidad. Y si no vas a recibir en tu iglesia, tienes que encontrarlo por otra parte. No te malnutres, faltándote de esa vitamina de algo espiritual en la vida. Algún propósito que sea más alto que lo que vemos. Sí. Hablando de esta palabra espiritual, espiritualidad, ¿qué concepto ahora se te ha quedado con tu búsqueda? ¿Qué concepto tienes? Eso es muy difícil. O sea, ¿existiría para ti un espíritu inmaterial o un alma? Tengo una esperanza. Yo espero, no sé si sea verdad o no, de hecho, dudo que sea verdad. Yo pienso que lo más probable es que morimos y nuestro tiempo ya se terminó. Eso nos da la libertad, nos debe galvanizar para vivir la mejor vida que podemos. Entonces, eso es lo más probable. Yo espero que si exista algún dios, un dios benigno, que tal vez hay un pequeño hilo de lo que es Aaron Tunnel que podría ser absorbido y puede seguir siendo parte de ese gran espíritu. Pero si no, eso también está bien, porque yo sigo a través de mis hijos. Mi ADN es parte de ellos, mis experiencias, mis actitudes, todo eso sigue siendo parte de este mundo. Y a través de ellos, sí, nosotros podemos ser eternales, entre comillas. Entonces, yo debo tener todo el cuidado para darles, para orientarlos hacia la luz, lo que sea esa luz. De hecho, tuve esta conversación con uno de mis hijos recientemente. Le dije, mira, hay mucha gente que no cree en Dios, no cree en ningún propósito, no cree en el espíritu. Y hay otros que sí, no sabemos cuál de ellos es real o cuál de ellos es la verdad. Pero te voy a decir, lo que he descubierto es, el creer te da una vida mejor. Te puede dar una vida mejor. Creer en algo, creer, no que venimos de la oscuridad, pero que de alguna forma venimos de la luz. Eso te da una mejor experiencia aquí en la vida. Entonces, eso es lo que trato de creer y lo que espero. Pero si me muero y no hay nada, no lo voy a saber y está bien. Mis hijos pueden continuar. Y tal vez, a través de ese gran juego de la mezcla de ADN, en el futuro, en mil años, existe una sombra de Aarón en forma de Aarón 2. Que sea un poco como yo soy ahora. No sé, eso es, vamos a ver. Pero está más ligado a lo real. Solo tenemos el albedrío y lo que vamos a hacer de nuestra experiencia ahora. Sigo repitiendo lo mismo. No, está bien, es que el mensaje es claro. No sé si lo dijo Carl Sagan o quién, pero hay vida antes de la muerte. Por favor, vive. Sí, no te preocupes tanto porque muchos dejan la vida pasar siempre esperando a qué va a pasar después, 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 sin preocuparse de vivir. Sí, yo creo que eso es una forma de procrastinar el arreglar las cosas. Mi papá siempre tenía una mala relación con su madre y decía, en la vida eterna podemos arreglar todos estos problemas. Vamos a tener el tiempo para vivir infinito y limpiar el clóset, despolvar todo. Y dicen lo mismo con el clima, que Jesús va a venir a destruirlo todo y convertir el mundo en vidrio. Yo creo que eso es lo que creen los, la doctrina de la iglesia dice que el mundo será convertido en vidrio o algo raro así. De hecho, creo que es parte de unos himnos también. En Doctrina y Convenios o Perla de Gran Precio habla de que la tierra será convertida en vidrio, pero no recuerdo dónde. Pero, en fin, si estás enfocado en eso, es como un, estás creando un cortocircuito en tu vida. Estás perdiendo la oportunidad de arreglar tu relación con tu madre ahora. Y, en ese aspecto, creo que es mejor suponer que esta es nuestra única vida, la única oportunidad, y tener una pequeña esperanza de que algo siga después. Tal vez. Pero si no, está bien. Eso. Si no, está bien. Va a seguir después, de hecho. O sea, el mundo no se va a acabar cuando nosotros ya no estemos aquí. Se acordarán, tal vez, un par de generaciones más, ¿no? Del abuelo Arón, de la abuela Valia, o de mi bisabuela Valia, o del tatarabuelo Arón, ¿sí? Ahora más con los formatos que tenemos para almacenar tantos recuerdos, ¿no? Virtuales. O sea, próximas generaciones van a ver lo que estamos hablando aquí, si es que eso no es destruido. Sí. De hecho, también eso me ha animado a investigar, irónicamente, mis propios antepasados. No los mormones, pero antes de eso. ¿Quiénes fueron? ¿De dónde viene mi sangre? ¿Cuáles son las tradiciones, los ritos, las creencias de mis anteantepasados? Y tal vez armarme con un poco de fuerza, animarme con lo que ellos crearon, lo que ellos fueron. Ancestros. Puedo recolectar fuerza de mi sangre. Sí. De mis orígenes. Es algo que sugiero para todos, que investiguen quiénes son. No para bautizarlos. No. Sino para saber de dónde vienes. Porque eso también forma parte de tu identidad auténtica, tu identidad real, que es mucho más importante de la conquista religiosa de los mormones sobre tus padres. Claro, sabemos que ahí hay otros intereses, ¿no? Sí. Ellos están motivados por otros intereses. No es la auténtica curiosidad de saber también por qué somos como somos, ¿no? Por las experiencias que hayan vivido, los entornos donde se hayan criado nuestros antepasados y saber cómo eran nuestros ancestros. Con la idea, la actitud de respetarlos. Eso. En vez de cambiarlos. De honrarlos. De honrarlos, sí. Honrarlos, sí. Exactamente. Sí. Pero también ahí, mira, se ha formado un nuevo negocio que es eso de las constelaciones familiares. No sé si has escuchado hablar. Ah, pues sí, las pruebas de ADN, donde puedes encontrar de dónde viene tu ADN, ¿verdad? ¿Hablas de eso? No, no. No. Eso, sí, es una herramienta, ¿no? Basada en la ciencia. Lo de las constelaciones familiares es una pseudociencia. Son pseudoterapias que usa la gente para justificar muchas cosas de cómo son. Constelaciones sistémicas. No, familiares. Constelaciones. Sí, sí, dice que se llama también sistémicas. Ajá. Familiares y sistémicas. Es una método de terapia interesante. Voy a tener que leer más sobre esto. Yo estaba investigando. No tiene nada que ver con la genealogía de los mormones. Tampoco tiene que ver con la genealogía que hacemos con los test de ADN. Sino con que mucha gente va ahí para sanar heridas, supuestamente. Pero te pueden crear falsos recuerdos. Te pueden meter impostadamente cosas que no has vivido. Y se justifican hasta abusos sexuales, todo tipo de maltratos, incluso hasta crímenes. Justifican hasta el señor del bigote. Hasta el señor austríaco del bigote que por qué ha hecho eso era porque le faltaba. No, lo ha hecho porque era malo. Pero se tiende a justificar con esa pseudoterapia. Y claro, sacan mucho dinero a las personas haciendo ese tipo de terapias. Esa es la finalidad que... Es como una secta de terapia o algo así. Exacto, exacto, exacto. Hay mucho peligro en este mundo. Sí. Me dificulta un poco saber cómo puedo enseñar ese temor a peligro o temor a riesgo a mis hijos sin asustarlos, sin crearles la misma paranoia que yo sufrí. ¿Cómo les puedo enseñar el escepticismo para poderse quedar a salvos y sanos sin enseñarles el temor al mundo? Claro. Es un balance muy difícil. Es difícil, sí, porque es enseñar sin difundir el miedo, sin inculcar el miedo. Y el miedo es muy diferente de la prudencia y de la cautela. El ser cauteloso y el ser prudente no te hace ser miedoso en sí. Entonces, cuando uno aprende esa diferencia, yo creo que te abres y eres más receptivo a encontrar nueva información. Y por cada nueva información que vamos encontrando, siempre ir contrastando. Porque eso es lo que pasa cuando salimos de la iglesia. O te metes en otra iglesia, o te metes en agrupaciones de algún modo controladoras, o eres muy susceptible, o somos, quiero decir, o sea, hablo en general, ¿no? Muy susceptibles de caer en ciertas cosas. Como me comentas que has estado investigando lo de las plantas y todo, pero lo has hecho por tus medios y tus cosas. En cambio... Evidentemente. Porque también existe lo mismo. Exacto. Vacaciones psicadélicas, donde hay un chamán verdadero y solamente cuesta X y tu número de tarjeta de crédito. ¿Hay sectas? Sí, 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 sí. Hay tal cual. Sí, sí. Sí, o sea, es ir investigando y siempre poniendo en cuestión, ¿no? Todo esto, o sea, poniendo sobre la mesa esto y qué puede haber detrás también. Sí. Y lo que dices tú, muy importante, sin meter miedo, siendo cautelosos. Creo que es una dificultad que ha existido desde siempre. ¿Cómo transfiero la sabiduría que he podido ganar a mis hijos para que ellos puedan tener una vida mejor? Y no es transferir información, no es educarlos exactamente, es más como que les regales tu sabiduría. Y es muy difícil y, en mi caso, he descubierto, para mí y para mis hijos, es desarrollar una relación de confianza con ellos. Ser parte de su vida, tratar de hacer que toda interacción con ellos sea positiva, tener altas expectativas todavía, que sean buenos estudiantes, que saquen buenas notas, que aprendan a trabajar duro, pero que seas positivo con ellos y que sirvas como un buen ejemplo de esas expectativas, a la vez incluyéndolos en lo mismo. Para que puedas dejarlos ver que eres una persona íntegra y que realmente creas en estas cosas y tengas la relación para que puedas hablar y continuar hablando y explicando. Mira, yo era mormón, ¿sabías eso? Esto es lo que aprendí. Aprendí mediante estas experiencias que es mejor vivir de esta forma. Es mejor confiar, desarrollar confianza con tu esposa. Quieres casarte con una persona que te ame, que sea leal. Quieres tratar de trabajar duro, quieres cuidarte a ti mismo, ser responsable. Y por las siguientes razones, por los errores que yo cometí o las males experiencias que yo tuve. Hay muchos padres que no quieren comunicar esas cosas con sus hijos, no quieren mostrar vulnerabilidad o debilidades a sus hijos. Pero yo creo que eso es importante para que te puedan ver como realmente eres y llegar a confiar en ti. Y esa es la forma de transferir, yo espero, vamos a ver, de poderles mostrar lo que tú has aprendido. Prevenir, educar desde la experiencia por un lado, desde la información por otro lado, porque no todos tenemos en nuestra propia experiencia de vida la verdad absoluta. Precisamente porque parte de nuestra vida hemos vivido en una mentira, ¿no? Sí. Es difícil ser asertivos como padres, la verdad. Sí, y cuesta mucho trabajo también. Para ser parte de la vida del hijo, significa que tienes que hacer sacrificios. Tu vida no puede ser tú, tú, tú. Tiene que ser, soy yo, sí, pero estoy viviendo para algo mejor. Tal vez mis hijos sean lo único que resta de Aarón después de mi muerte. Entonces, vamos a influirles. Vamos a explicar lo que hemos experimentado para que yo siga. Sí, para perpetuar. Perpetuar, exactamente. Pues muy bien, muy bien, Aarón. Es bueno ver, o sea, esa libertad libre de dogmas, ¿no? También de haber quitado la responsabilidad a la iglesia. Que decías, bueno, te enseñan en el colegio y dejar también que a tus hijos lo eduque la iglesia bajo dogmas solo, que ni los mismos líderes hacen caso de ellos, sino todo lo contrario a lo que difunden. Es una lucha, por decir, en el sentido benéfico de la palabra, podríamos decir, un trabajo, ¿no?, para encontrar ese equilibrio. Equilibrio. Es difícil. Sí, es difícil. Pero equilibrio en todo. Pues me ha encantado hablar de todo esto contigo y me has dado muchas esperanzas, la verdad, para seguir adelante, ¿no?, tomar también como una parte del modelo de lo que pasa fuera de la iglesia y fuera de este entorno, ¿no?, del activismo ex-mormón. No sé si el espectador, según su nivel de desapego de la iglesia, digamos, puede encontrar o va a ir encontrando esas enseñanzas o esos ejemplos que das, ¿no? Pero yo los veo ciertamente positivos. Sí, para mí ha sido positivo y creo que el resumen para todos los que ven el video, ya que saliste de la iglesia, tienes un hueco y puedes llenarlo. Y puedes tomar control de la llanta y no hay límites. Decide cuál, qué clase de persona quieres ser y hazlo. Llena tu vida con lo que va a llevar esa realidad a cabo para que sea tu realidad y puedes despertarte todos los días, no en una pesadilla, pero en un sueño, de un sueño a otro. Sí, totalmente. Bueno, Aaron, no sé si tenía alguna pregunta más, pero yo creo que lo más importante es que hemos visto ese post-post-mormonismo, ¿no? Sí, de ver que estás bien y nada, no sé si quieres mandar un mensaje aquí. Pues un mensaje a todos mis amigos que hice en el ex-mormonismo y también en el mormonismo. Buena suerte, espero que todos estén encontrando ese camino hacia una vida mejor. Es difícil y buena suerte a todos. Ha sido una oportunidad genial de poder volver a hablar contigo. Valia, me disculpes por la falta de español. Casi no tengo oportunidad de practicar. No te he hecho falta el diccionario ni nada. Y muchísimas gracias por esta oportunidad. Palabras más complicadas, sí. Sí, te agradezco esta oportunidad, Valia. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti por el espacio que has dejado. Mira, para que se perpetúe esta facción de lo que tú construiste un día, ¿no? Que ya forma parte del pasado, pero tú dices, bueno, en las siguientes generaciones habrá un hilito de Aaron. Pues aquí hay un hilo enorme de lo que tú construiste un día y que lo sepas que yo lo cuido con mucho mimo y trato de hacerlo lo mejor posible dentro de mis posibilidades también, implicándome cuando me tengo que implicar y también dejándolo un poco de lado cuando es necesario, ¿no? Por eso también te comunico aquí y delante de todos, no monetizo el canal porque es algo totalmente altruista y que también me libera de esa responsabilidad de estar buscando contenido y entrevista y eso. Sí, eso te afecta el contenido cuando buscas dinero. Sí. Y esto no está monetizado, que tenemos más de 12 mil suscriptores. ¡Wow! ¡Impactante! Yo te lo agradezco, Valia. Pues yo no pude seguir cargando esto solo. Para mí tuvo que ser un tiempo limitado y te agradezco por haber cuidado el espacio y me impresiona que sigues aguantando ese peso y hablando con la gente y te lo agradezco. Es impresionante, impactante y gracias por cuidar el bebé. Eso, sí. Eso con esta responsabilidad, ¿no? Es muy medida, adaptada a mi situación porque yo también tengo una vida, pero si se puede seguir sacando esto adelante, lo vamos a seguir haciendo. Y nada, pues te agradezco mucho y te deseo siempre, siempre lo mejor, Aarón, que continúes tu búsqueda de buscador inquieto y que no pares, ¿no? Porque eso se ve que te da vida y amplía mucho tus horizontes. Así que deseo todo lo mejor para ti, para tu familia, para tus hijos y que todos estéis bien. Muy bien. Gracias, Valia. Bueno, pues nos estamos viendo, amigos, en otra entrevista, en otra charla y hasta el próximo domingo de Testimonios sin Ayuno.